¡Hey! ¿Qué pasa mi gente del YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos jugando este jueguito que es... Tienes que sobrevivir a la abuela. Pero bueno, estaremos jugando con mi hermano y con mi otro hermano. Y con su amigo pues. Aquí somos cuatro. Aquí. Ahí está mi hermano. Esperen. A ver. Esos. Y, miren. A ver. Esperen. Bueno. Esos eran mis hermanos. Ahí yo estaba. Pero bueno. Este juego tenemos que sobrevivir a la abuela. ¿Escuchan raro? Mi hermano mayor tiene un amigo que está jugando. Aquí primero nos preparamos la comida. A ver. Y ahora ponemos el plato ahí. Y ya. Tenemos que llenar esta. Gente. Y a ponerla acá. Ya. Ahora tenemos que darle los medicamentos a la abuela. Miren lo que va a pasar. Miren, 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 gente. Miren lo que va a pasar. Miren. Miren, 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 miren. Miren. Ya que va. Que es lo que va a pasar. Apagamos los focos. Aquí. Y ahora. Tenemos que ver la tele. Prender la tele. Vámonos acá. Vámonos. Acá, acá, acá. Aquí no dormimos. Pongámonos aquí. Aquí en los bancos. Pongámonos aquí. No se paren porque si no valieron, valían queso. No se paren. No se paren. Bueno, gente. Parece que estamos en vivo. Pero no. Siéntense, siéntense. No se paren, no se paren. No se paren. Ahí está. Huele, huele, huele. Esa huele es malvara. No la miremos. Ya vieron, ya vieron la abuela. Bueno, como estamos grabando aquí, les quedo mandando unos saluditos a Mongo Rojito. Les vamos a mandar un saludos a Mongo Rojito. Y a todos los que están viendo este video. Por favor, un suscriptor más y ya llegan más a 700, creo. Pero, por favor. Pero, por favor. A ver, a ver. ¿Verdad? A ver. ¿Ya comés? ¿Ahora? Ya. Vamos acá. No, por favor. Denme un suscriptor más porque ya no he subido. A ver. A ver. Estamos volviendo aquí. Aquí son los 10, espérenme. Siéntate, siéntate. No, no, no. 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 Lo mataron. Lo mataron. No, se puede comprar una vida. No, hombre. No queda rico. Gente. No, hombre. No, no. Pero que se vendece. No tenemos luz. No se paren. No se paren. No, no se paren. Ya se va. Ya se va. No. Certe. Yo también. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. No, hombre ya no morir. Yo también. Ay, no. Yo estaba abriendo. No, hombre ya no morir. Tengo el hambre también. Ya. Me morí. Yo nada más. Yo nada más quedo yo. No, hombre, gente. Ya va lichitos. Ya nada más quedo yo. Yo nada más quedo yo. Yo nada más quedo yo, gente. No, hombre, gente. Yo nada más quedo yo. No, hombre. Yo nada más quedo yo. Yo nada más quedo yo. Me moro. Otra vez empezamos. Ya viene, ya viene. Ah. Ya viene un agua, chicos. Ay, no manches. No, corre, 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 corre Ya está, muertes Ya, ya, déjame Ya, ya, ya veo borroso No, 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 ya me murí, gente, ya me murí No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver. Gente, que no hay paz a que sobrevivan. ¡Ay, no, no! Porque quiero y puedo. ¿Qué ocurriste? Sí. No sacrifique. ¡Sálgase! Se tiene que salir, chicos. A ver, a empezar el juego. ¿A poco? ¿Cómo? A ver, estamos esperando aquí. Ese es cierto. Te ve más acá. Te ve más acá. Ahí que se quede. No, que no se meta. Eso te pasa por tu sol. A ver, a ver, a ver, otra vez, otra vez. Sobrevivan. Porque murieron. Oiga, la picanel de terminar. ¿Eh? Oiga, la picanel de terminar. ¿Qué? Yo soy el de la abuela. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Ah! a ver ay a ver a ver a ver yo soy la abuela 9pm a ver ya se te habla ya se te habla chicos mamacándolo me voy a ir me voy a ir me voy a ir me voy a ir ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esto! Esa es la nombra, ¿verdad? Seta, seta, seta. Seta, seta, seta. Seta, seta, seta. Seta, 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 seta. Ya vuelvo, mate. Seta, 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 seta. Seta, 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 seta. A ver, a ver, me las voy a matar. A ver, a ver. Me voy a hacer lo mal. Me entiendo. A ver, déjame hacer esto. Me voy a hacer esto. Más comidita. A ver. Y... Adiós. Toma. La chacla voladora. Me los chuchore Otra vez, otra vez Otra vez chicos Si les esta gustando este video Denle like Y suscribanse Si no A ver A ver, donde esta Unete, unete chicos Es un en vivo Es un en vivo Es un en vivo En vivo, en vivo En vivo Yo no tengo la cosa Es un en vivo Pero No importa A ver Teberman Se ha unido Acá esta Teberman A ver, a ver, a ver Suscribanse Suscribanse Yo les voy a ir Yo les voy a ir para allá A ver a quien le toca A ver a quien le toca A ver a quien le toca Acá yo estoy A ver a quien le toca Obviamente que estamos Obviamente que ahí estamos Es cierto Eh Rupa Aquí está Ahí A ver Estamos en el de la huela A ver A ver Me salgo Me salgo ¿Verdad? Me salgo A ver A ver A ver Déjame salgo Ven chicos A ver Únanse 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 Trenos chocolate Ya ya estoy Acá están Únanse Únanse Trenos chocolate Más ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene aire.